Bueno, pues este 28 de diciembre por allá estaremos en los 15 años de Lenny Dalila Salazar Gómez Lo que es por allá elegido la encada de Guadalcazar San Luis Potosí Y bueno, por ahí la misa será a las 12 de mediodía, ahora sí en la iglesia de la encada Donde estaremos por ahí grabando para espuelas y caballos Posteriormente saliendo de la misa por ahí será una cabalgata donde hará un recorrido por el pueblo Donde llegarán por allá a la casa de la familia Salazar Gómez Donde posteriormente por ahí a eso de las 3 de la tarde estará una rica comida, el clásico asadito y la barracha de pozo Donde por ahí estará tocando el grupo Acorde Norteños Porque más vale un amor que sea sincero Y aunque esté llena de riquezas Nunca podrás darte lujo Excepto cuando me besas Y es que en serio me fascinas Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas Bueno pues ahora sí que por allá nos vemos grabando esta bonita quinceñera de Lesslie Dalila Lo que es allí en el ejido de la encada de Guadalcanza, San Luis Potosí Este 28 de diciembre Dios me lo bendiga mucho Y arre porque no alcanzan Y recuerden hay que llevar su cubrebocas y su gel antibacterial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!